Por la conservación de las cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad acuática y las condiciones de vida de los pescadores de la región, ESA realizó repoblamiento íctico de especies endémicas como bocachico y dorada en las cuencas del río Lebrija. En los últimos meses se hicieron repoblamiento aquí con la ESA y hoy día estamos muy favorecidos porque el bocachico de seco está prácticamente de libra. De los 486 mil alevinos sembrados, 386 mil se entregan como acuerdos voluntarios de ESA y 100 mil son de obligatoriedad de acuerdo a su plan de manejo ambiental. Pues la siembra de los alevinos a nosotros nos ha servido porque antes el río se iba al pescado y no quedaba. Nosotros hacemos repoblamiento en las quebradas, en los caños y siempre tenemos pescado todo el tiempo. La gestión ambiental de Electrificadora de Santander no solo está alineada a cumplir con sus obligaciones legales, sino que busca a través de diferentes acciones voluntarias promover y fortalecer la cultura ambiental de sus grupos e interés, dando como resultado relaciones de mutuo beneficio.